Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y en los municipios de Saravena y Tame se presenta escasez de combustible. Exigen al gobierno nacional que aumente el cupo de hidrocarburos para estos dos municipios del departamento de Arauca. En los municipios de Saravena y Tame se viene presentando escasez de combustible debido a que los cupos que le asigna el gobierno nacional es muy poco. Gremio de Estaciones de Combustible exigen el aumento de estos cupos. Bueno, este es un tema, una problemática que la hemos venido diciendo desde hace mucho rato en las diferentes instancias. A nivel departamental se la hemos dicho a los alcaldes y por supuesto que la hemos expuesto también ante el gobierno nacional, especialmente en el Ministerio de Minas. ¿Cuál es la problemática? Que los cupos que acá están asignados como cupos subsidiados pues son unos cupos insuficientes para atender la demanda de la población. ¿Por qué? Porque es que resulta que acá tal vez más el del 50% lo está cubriendo el contrabando. Entonces, cuando se corta o disminuye ese paso de combustible de contrabando, pues las estaciones de servicio no tienen la capacidad con los cupos asignados para poder atender. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el municipio de Tame, está sucediendo en el municipio de Saravena, que son los municipios que tienen menores cupos y pues creemos que esto puede terminar en una situación muy compleja, en una situación social y económica muy grave en el momento, que este servicio público, porque así se constituye, no lo puedan cumplir. El diputado señaló que con la escasez de combustible en estos dos municipios se incrementarían los precios y el contrabando. La realidad de la economía, la realidad del número poblacional que tienen los municipios, amerita que en esas metodologías se le asignen mayores cupos, pero la verdad no se ha venido haciendo. También debo decir que no es solo la decisión del Ministerio de Minas, sino del Ministerio de Hacienda, porque son los que tienen que, digamos, retirar unos subsidios como el IVA a los combustibles y eso significa que deje de recibir algunos ingresos la nación. Pero yo creo que la situación de las fronteras pues amerita de que esto se dé. En la mesa de frontera que se realiza en la capital de Arauca, se tocó el tema de los cupos de combustible para estos dos municipios del departamento de Arauca. Se está adelantando precisamente una mesa con Cancillería el día de hoy, donde está el delegado del Canciller específicamente para el tema de transporte y para el tema de hidrocarburos. Acá han concurrido unos distribuidores de combustible de los municipios, del municipio de Tame, del municipio de Saravena, del municipio de Arauca. Y acá se va a tratar esta situación porque creemos que la problemática con el tema de combustibles, antes de decrecer, lo que se está desagravando cada día. Y reitero, eso va a afectar toda la actividad productiva y toda la actividad económica del departamento y sería sumarle un problema más complejo a esta situación que ya estamos viviendo. Los propietarios de estaciones de combustible de Saravena y Tame esperan que el gobierno nacional les asigne o les aumente más el cupo.